Muy bien amigos, continuamos con otro video más, miren que delicia, que cosa más rica esta Mi mamá ya puso asar el pollito, miren, que rico Y ahí le va a echar, como se llama verdad, la salsa de barbacoa Bueno, miren, así es como, es un pollo asado con barbacoa, que delicia No, de veras que rico se ve todo eso Sí, aquí, aquí tiene mi mamá, esta es la barbacoa, verdad Esta es la barbacoa, miren que le va a aplicar mi mamá Parece, se mira puro frijol, miren, ve aquí, dice, ven Salsa barbacoa, dice, ya vieron, esa es la salsa que mi mamá usa Y pues, por aquí hay más pollo, miren, ese pollo yo lo preparé ayer No hicimos un video, ¿por qué? No, porque yo lo estaba preparando y quién me grababa Y pues, ojalá que tenga buen sabor, porque yo lo preparé Ya vamos a probar que este video tiene buen sabor Y fue mi primera vez preparándolo, así que ando aprendiendo ahí cosas nuevas Y pues ahí, solo falta que se cosa más Que, que como se llama Y ya se le echa la, ¿qué? la salsa de barbacoa ¿Dónde aprendió a hacer esa comida, mamá? Pues, ninguno me la enseñó, yo solo yo me la hice Ah, ¿cuándo fue la primera vez que usted, que hizo eso? Pues, no me acuerdo cuándo fue, pero yo me la hice Le pregunté a la señora, o vendría pollo, por qué lo realiza antes de venderlo Ah, entonces me dijo la señora que había personas que compraban el pollo realiza para cerveza Y ahí fue donde yo lo hice, yo probé y salió bueno Ve pues Y le echó barbacoa O sea que esa receta es suya ¿Qué receta yo la inventé? Mi mamá se inventó a su receta, dice, mire ve Mira señora, si me dijo, así lo hacen, y yo me dice, ah vaya Yo me acuerdo que para una navidad comimos de eso Ay, yo creo que sí, fue la primera vez que lo hice No, no me acuerdo, pero fue para el cumpleaños de alguien Yo creo que fue a mi cumpleaños De escuela O sea, fue el de la Jackering o saber para qué, cuál fue el que se hizo ¿Y con qué va, con qué más va a acompañar el pollo? Pues, con una ensalada que la Jackering va a hacer Una ensalada de... No sé, ¿de qué pero ella es que va a hacer la ensalada? Ah, bueno Pues ya la sabe hacer, que si entonces me dijo me esperan, porque yo la voy a hacer, mire Ah, vaya Por eso no, no se ha hecho Miren, ya está dando color a esa cosa Esa cosa ¿Y ella sabe hacer la ensalada? Ninguno la sabe hacer esto Por eso es que ella la va a hacer ¿Pero sabe qué está haciendo? Que no la está haciendo todavía Sí, es que está ayudando, todavía no terminan de adornar allá Bueno, y aquí ya vino la Jackering aplicarle la salsa barbacoa Como les dije que se había... ya vieron que yo sí me acuerdo ¿De qué? Que yo les dije de un día que se aplicaba salsa barbacoa Ah, sí Mi mamá ahí está apagando el fuego Ay, ya ni estoy grabando Sí, ¿por qué se necesitaba? No estaba grabando No, o sea, sí estaba grabando, pero no estaba grabando bien Este, el pollo necesita temperatura, este, lo que no tenga llano Porque si no se va mucho, muy rápido, está volviendo, muy crudo Y el pollo tiene que ir cocido Sale arrebatado Ella se arrebata, bata, bata, bata El pollo tiene que ir bien cocidito porque si no, nada va Sí, pues Sí, pues Vos me entendés, va Ah, bueno, dijo Sí, así les dije yo Que si no sale bien Lo siento mucho, pero estaba aprendiendo ¿Pero no se cae con la segunda vuelta? No, porque se le penetra yo, no Es que es para que se le agarre el sabor Para eso se le pone bien a mi gente Yo tenía una brochita roja, pero no está ¿Tera que compraste para tu clase? No Es una que me mandaron a regalar Yo quería, yo quiero ya que ni pero agarrar Pero repostería Un curso Un curso de repostería dan ahí en el Decap, ¿no? Bien ¿Y qué vale? 75 ¿Al mes? A mí 75 me pagan al mes, no sé Ah, tan poquito Sí, porque vos compras todo Entonces sale cariño Y si yo quiero agarrar repostería ¿Qué tendría que comprar? Moldes Todo lo que te pidan Y los moldecitos que vas a utilizar en pasteles Moldes para meter a hornear Moldes para los Pongamos los estilos de pastelitos De pie, de lo que sea, de lo que vas a hacer Es de que vas a comprar A mí siempre me ha gustado hacer la mezcla de los pasteles La otra vez cuando fui con vos le ayudé a la maestra, ¿verdad? Y yo tenía en mi restaurante donde vendía En el celular Yo así La mezcla Le echaba harina Le echaba huevo Le echaba azúcar Y le echaba Este, esa cosa que Que hace que Ajá, levadura Y después los metía al horno Y los adornaba cuando ya salía Y los vendía rapidito Te veas En el teléfono Que bueno que así fuera Navidad real Ah Ya no miro casi nada Solo un juego Este ya le dio vuelta Después de que le echéan Sí, ya se mira el naranjadito Miren Qué rico se mira Las costillas en barbacoa A mí me gusta más la pechuga A mí el cuadril Y la costilla Del pollo Donde hay un montón de huesitos Porque Agarran sabor Y qué rico se siente Ah, sí Se ve y se siente Delicioso Ya Karin Me puedes decir Miren Espérame Espérame Ya que en el primero Voy a enfocar Qué delicia No se mira muy bien Por el humo Pero vieran Ustedes se antojan Si estuvieran aquí ¿Te puedo decir qué? Que qué Con qué vas a acompañar Del pollo Mi mamá dice Que le vas a hacer Una ensalada No sé qué Una rica ensalada De espinaca Con un aderezo De mayonez Un aderezo Con cilantro Y cebolla Y nada Y un frasco de horchata Y leche condensada Y leche condensada Y por qué le dicen Leche evaporada No sé la verdad Cuando lo sepa Voy a averiguar Y no sé ahorita Y vos podés hacer pasteles Sí ¿Y por qué te enseñaron? ¿Por qué me enseñaron? Porque en la cocina También tienes que aprender Pongámosle que la cocina Así Tienes que aprender a hacer los pasteles Y así diferentes cosas Porque tienes que dar postres Te estoy enseñando un platillo Completamente todo Bebida Entrada Este Comí el plato fuerte Este La bebida Y el postre Que tiene que tener La otra vez traíte Un pastel ¿De qué? Borracho No El otro De De zanahoria Ah Es con pie Ah Es Miren Este le va agarrando Colorcito Ustedes Qué delicioso Qué delicioso Qué delicioso Se ve Ya sacaste primero Espérenme Ahí está Miren Ve el primerito Ya Ya le dio a mi mamá Si no se le van a quemar Los demás Sáquenlo mamá Yo aquí le voy a hacer La toma respectiva Ay Qué calor Sí La verdad que sí ¿Cómo es que mi mamá Está haciendo la cuña Paso de 20 25 No 21 20 Palomis Pollo con barbacoa Pero a la gente Se le pregunta ¿Qué se quiere comer? Sí Y la gente pide El pollo Porque el pollo Le hacemos Así es Y la gente se arrume Pero no Porque imagínense Es que ellos Miren los videos Pero nosotros Llevamos tiempo En comer Pollo en barbacoa Sí Así es Es muy rico Si ustedes lo probaran Vieran que Cada poco Lo quisieran comer Pero nosotros Casi cada cumpleaños Lo hacemos ¿Verdad? Sí Cada año No lo comemos No Es raro Cuando lo comemos Solo cuando hay Una fiesta Muy grande Que se le pregunta ¿Qué quieren comer? Ah, no Pollo en barbacoa Entonces Por eso es que Se hace Pollo en barbacoa Pollo en barbacoa Pollo en barbacoa Pollo en barbacoa Se le hizo Bueno Yo voy a ir a licuar ¿A licuar qué? Ajá Ah Vale Y ahora vamos a continuar Amigos Con esta celebración Con estos preparativos Lo que es Comida Un poco de bebida Y más Pero por supuesto Aquí con la Jacqueline Nada más Estaba apretando Esto aquí Lo que estoy ahorita Licuando Es la manilla Y la pepitoria Ok Y voy a echar También el ajonjolín Un poco de ajonjolín ¿Verdad? Sí Bueno Y por aquí Tenemos arroz El arroz Ya un poquito Doradito Y remojadito Eso es para Un fresco de horchata Para hacer un fresco De horchata Bueno amigos Pues Aquí ya Un poquito más De tiempo Y se está terminado Todo esto Y aquí Danielita Y Sandra Van a continuar Haciendo unas Picazones Unas picazones Una de este Puro apio Eso es ¿Cómo se llama eso? Espinaca Espinaca Bueno Está bien amigos Pues aquí ya Finalizando Casi nuestro video Vamos a Continuar con otro video Ahí más adelante Vamos a ver Como ahí Sandra ¿Cómo te la estás Pasando aquí En este día Sandra? Bien Ando un poco Despeinada Y se me van a ver Porque estábamos Arreglando Arreglando Adornando Ahí el El escenario Donde van a ser Recibidos Los invitados ¿Verdad? Donde va a pasar El niño Así es Danielita Aquí muy entusiasmada También ahí Picando la lechuga Así es Así es Con fuego lento Con fuego lento Le podemos llamar Ahí tranquila Está bien mamá Entonces Nos despedimos Aquí con Danielita Y nos vemos Nos vemos Hasta la próxima ¿Verdad?